El polimio no es de la época amor, sino de épocas más anteriores. Ejemplo, el chavito es teniendo la cultura sobre el niño, cuando aparecen las primeras primidades. Sí, en la pareja que está lejos de acá, ¿no? Se los polimio. Chavito, la madre de la cintura. Bueno, el presidente quiere ir a la casa de la vida en nuestra vida. Gracias por ver el video.